Otra noche que ha pasado Y que no me llama Sabe bien como me gusta Mas no dice nada Otra noche desvelado Solo aquí en mi cama Sigo sin saber de ella Porque no me llama No es tan fácil apartarla de mi pensamiento Mas no pierdo la esperanza Aunque no la entiendo Viene, me besa y se quita Deteniendo el tiempo Y luego como un fantasma Se pierde como mi calma Porque no viene, porque no llama Porque me tiene en esta encrucijada Porque me besa cuando aparece Luego se esfuma y ya no entiendo nada Porque no entiende que me hace falta Que con sus besos me traspasa el alma Que cada día solo hago pensarla No encuentro forma de como olvidarla Porque no viene, porque no llama Porque me tiene en este crucigrama Que no comprendo, quizás pretenda Hacer de mi lo que le venga en gana Porque me deja en la deriva Si yo sin ella ya no tengo vida Si antes de verla ya la conocía Porque en mis sueños ya yo la veía Porque no viene, porque no llama Quizás no sepa Que aquí se extraña Que yo la quiero, que yo la espero Que ella es la dueña de mis anhelos Porque en las noches dormir no puedo Pensando en ella yo me desvelo Porque no viene, porque no llama Porque me tiene en esta encrucijada Porque me besa cuando aparece Luego se esfuma y ya no entiendo nada Porque no entiende que me hace falta Que con sus besos me traspasa el alma Que cada día solo hago pensarla No encuentro forma de como olvidarla Porque no viene, porque no llama Porque me tiene en este crucigrama Que no comprendo, quizás pretenda Hacer de mi lo que le venga en gana Porque me deja en la deriva Si yo sin ella ya no tengo vida Si antes de verla ya la conocía Porque en mis sueños ya yo la veía Porque no viene Pasan segundos, minutos, las horas Y siguen pasando los días de la semana Ni llama, ni viene, ni viene, ni viene, ni llama El teléfono no suena Y nadie toca en la puerta Sigue cerrada Ni llama, ni viene Ni llama, ni viene, ni llama Ni llama, ni viene, ni llama Ni llama, ni viene, ni llama Pero se entretiene Robando mi paz, mi calma Ni llama, ni viene Ni viene, ni llama Yo no sé por qué no viene, yo no sé por qué no llama Será que está jugando, que me está esquivando Me tiene esperando la llamada a su llegada Yo no sé por qué no viene, yo no sé por qué no llama Me tiene en este cruz fijada, me tiene en este crucigrama Ni aparece ni me habla Yo no sé por qué no viene, yo no sé por qué no llama Seguro que no sabe que la quiero y me hace falta No sé por qué no viene, yo no sé por qué no llama